Bien, y como escucharon, Carlos Almanzar se monta en la máquina del tiempo y aterriza en algún lugar de la historia para narrarnos qué ocurrió ese día. Bueno, vámonos al 14 de noviembre del año 1995. El gobierno estadounidense tuvo que cerrar. Oigan esto, cerró. Porque ocurre que en las elecciones de medio término del año anterior, año 94, los republicanos tomaron el control de ambas cámaras del Congreso. Cámara baja, Cámara alta. Y esto, pues, lo colocó en un curso de colisión, de choque contra quien era el presidente en ese momento, Bill Clinton, demócrata. Entonces, el presidente Bill Clinton estaba deseoso de dejarle saber a ellos que había formas de abordar una serie de problemas. Entonces, ¿qué pasó? Oigan bien, a pesar de varios intentos por llegar a un acuerdo, el presidente Bill Clinton y el Congreso, repito, dominado ambas cámaras por los republicanos, no pudieron pasar un proyecto de presupuesto en octubre del 95. Entonces, ¿qué ocurrió? Expiró el que había. El acuerdo anterior expiró y el gobierno se vio obligado a cerrar una serie de servicios, por ejemplo, en museos, en parques nacionales. El primer cierre duró cinco días, pero llegaron unas negociaciones más adelante y el shutdown, es como se llama, el cierre del gobierno, tardó otros 21 días, comenzando el 16 de diciembre. Yo creo que de las pocas veces que el gobierno estadounidense ha tenido que cerrar operaciones de instituciones del gobierno, porque es una cosa un poquito extraña. Esos son momentos especiales de la historia. Tiene que ser, sí, porque es increíble lo que esto en octubre del 95. Vamos a ver que también había visto algo aquí, esto un poquito más para atrás, en el año, bueno, no, 1986, sí. Ivan Bosky, uno de los principales árbitros de Wall Street, uno de los principales traders, es decir, corredores de bolsa y eso, logra llegar a un acuerdo con el gobierno, porque él estaba acusado de fraude que implicaban a Michael Milken de Drexel. Eso es muy delicado, eso de los fraudes en la bolsa de valores. Por cierto, está el SEC, que es el Security Exchange Commission, que es la entidad que supervisa que no hayan fraudes dentro de ese mundo. Hay fraudes siempre, porque el hombre siempre se la va a buscar, como decimos aquí. Siempre, siempre habrá fraudes, habrá engaños, pero, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy un trader, que tengo mi licencia para operar dentro de Wall Street. Yo no puedo llamar a Rafael y decirle a Rafael Jullo, búscate medio millón de dólares prestados, porque los cables, el alambrado de la ciudad, lo van a cambiar y se lo van a comprar a tal compañía. Búscate ese medio millón de dólares y inviertele a esa compañía que produce ese cableado, esos cables. Eso no se puede. Eso es muy delicado. No estoy diciendo que si Rafael y yo somos amigos y nos juntamos en un sitio, yo verbalmente se lo diría a Rafael, está sonando esto, se mueve esto, eso puede pasar, pero que quede registrado algo de que me están orejeando de algún movimiento que va a tener lugar de una compañía que opera dentro del sistema. Eso no se puede. Eso no se puede. Y eso fue lo que le pasó a este Ivan Bosky, uno de los principales traders de Wall Street, que en esta fecha, noviembre 14 del 86, por fin llegó a un acuerdo con el gobierno, acusaciones de fraudes que implicaban incluso a Michael Milken, de Drexel. Búscate ese medio millón de dólares y inviertele a esa compañía que produce ese cableado, ese cable. Eso no se puede. Eso no se puede. Y eso fue lo que le pasó a este Ivan Bosky. Uno de los principales traders de Wall Street, que en esta fecha, noviembre 14 del 86, por fin llegó a un acuerdo con el gobierno, acusaciones de fraude que implicaban incluso a Michael Milken, de Drexel.